Hola amigos, debido al gran momento de Kervin Tutti Andrade, renovó su contrato con el Fortaleza de Brasil hasta 2028 y recibió su primer llamado con la vino tinto para la fecha FIFA de marzo contra Italia y Guatemala en Estados Unidos. Sobre su gran momento, dijo esto para conexión goleadora. No, la verdad que el momento es increíble. Bueno, yo me imaginaba tantas cosas en la vida y bueno, nunca me esperé todo esto que me está pasando en este momento, que todo ha pasado muy rápido, a pesar de que cuando llegué, como todo, hace un proceso que es un poco difícil, ¿sabes? Los procesos son muy difíciles, aparte de llegar a otro país, jugar otro fútbol, otra intensidad, otro idioma, se hace difícil a veces, pero bueno, uno con el trabajo y la constancia no va ganándose todo eso. Y bueno, gracias a Dios, se me está dando de la mejor manera y bueno, y pude conseguir un llamado a la selección que es muy importante para mi carrera y para mí, sobre todo. Sobre cómo se enteró de su primer llamado con la vino tinto, esto dijo el extremo de 19 años. No, yo solamente vi la convocatoria. Bueno, justo... ¿Te llegó por la lista? Me llegó fue por la lista, claro. Justo estaba llegando de un viaje ayer, porque jugamos fuera. Entonces llegamos a las 3 de la mañana, llegó el vuelo, una cosa así. Dormí, no pude dormir bien, me levanté a las 9 y media de la mañana y cuando me levanto, con sueño, me meto en el celular, o sea, dije, bueno, voy a ver el celular un ratito y me duermo otra vez. Vi la convocatoria, ahí se me quitó el sueño, se me quitó todo, le comencé a avisar a todo el mundo, ya tenía un poco de mensaje de mi papá y nada, eso fue algo, bueno, que la emoción no cabía en mi cuerpo, la verdad. Andrade, si no lo llamaban con la selección, dijo que lo utilizaría de motivación, trabajando el doble. La verdad es esa, como usted lo está diciendo, siempre, bueno, siempre, obviamente, como todo, uno quiere estar en la selección, si es accionista, bueno, ya algo mayor, mayor. Obviamente quería estar en el preolímpico, bueno, y eso, es como tú dices, así, siempre, siempre quise, siempre me gustó ser así, ¿sabes?, en el sentido de que, bueno, no me llaman, me voy a trabajar el doble, si no me entiendo, o sea, yo sé que gracias a Dios toda mi vida me he entrenado bien y eso voy a llevar eso, pero bueno, si no me llaman, bueno, me entreno mejor, si no me llaman, trato de hacer algo diferente, trato de, bueno, jugar mejor con mi club, ¿sabes?, esforzarme más en lo deportivo, que es lo que va a hacer que, bueno, que me puedan llamar a una selección, pues, y bueno, ahora que lo logré, me doy cuenta de todo el esfuerzo que hice, de que, bueno, no me llamaron, seguí trabajando, nunca decaí, nunca paré, siempre más bien, eso me dio motivación de trabajar más, ¿sabes?, esforzarme más. ¿Qué les parecen las palabras de Kervin Tuti Andrade? Su opinión en los comentarios. En actividad, en la Liga Portuguesa, Matías Lacaba ha recuperado de su lesión, regresó, fue suplente, y entró al 58 con Fisela, que ganó por un 2-1. Mikel Villanueva también regresó de lesión, fue titular, y jugó todo el partido con Vítor Aguimaraes, que ganó 1-0 contra Famalicao, de Yondre Cadiz, que jugó completo. En la tercera división de España, Cristian Santos marcó doblete, con Arenteiro, que ganó por un 2-1, tres goles para el delantero en la temporada. En la Liga MX, Salomón Rondón entrando de cambio al 58, marcó este gol de penal con Pachuca, que perdió 1-2 ante Querétaro de Samuel Sosa, que fue titular. Rondón suma 7 goles en 11 partidos en México. En el campeonato paulista, partidazo de Romulo Otero, jugando todo el partido, y dando asistencia en la victoria del Santos 3-2, sobre Indier de Limeira, Otero fue elegido como el mejor del partido, que por cierto dejó este caño, y completó 5 regates, mientras que Tomás Rincón volvió a ser titular, y a jugar completo, no lo hacía desde noviembre del año pasado. En el campeonato paraense, Sli García entró de cambio al 83, y marcó doblete el 85 y el 89, en la victoria del Paisandú por un 0-3. Sli marca sus primeros goles en Brasil. En la Liga Colombiana, el América de Cali del técnico César Farías volvió al triunfo, ganó 2-0 a la Alianza, y el graterol que fue titular fue la figura, con 6 atajadas, regresan al triunfo después de 7 partidos. Cada vez está más cerca el regreso a las canchas de Jefferson Soteldo, entrena por separado con el gremio, luego de sufrir una lesión de grado 3 en su muslo derecho. Según el periodista Eduardo Gavardo, estaría disponible a finales del mes de marzo, en la finalización del campeonato gaucho, y al 100% estará para el comienzo de la Copa Libertadores y del Brasileirao, que es en el mes que viene, el mes de abril. Soteldo que por esta lesión no está en la convocatoria de Venezuela para la fecha FIFA de este mes, contra Italia y Guatemala. El delantero Luis Fernández será jugador del Policia Sitomir, de la Liga de Ucrania. Mañana domingo estará viajando para finiquitar su fichaje por 1.2 millones de euros del Puerto Cabello, según Mario Sánchez. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano.